Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y nos habíamos quedado en que estábamos aquí Para hacer la misión que nos dijo Leonardo Que creo que tenemos que buscar a un guardia ¿Qué quiere? Ya me están chingando desde hace rato que estoy subiendo Por acá Muérete a pinche Está llegando ya, hace rato que me están fregando Por diapas Muy bien, tenemos que seguirlo Este es el fruto, si no me equivoco Lo que encontraron del Tahir justamente Es el mismo fruto o el parecido ¡Uy! ¡Dio Mario! ¿Qué es ahí? ¿A dónde se lo llevan? A quien espera todo le llega A este con el cargamiento del barco Ok, vamos A ver, espera ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Muy bien, tenemos que seguirlo ¿Qué desapercibido puedo pasar por ahí? No, sube, 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 sube Sube, maldita sea ¿Dónde está? Oh, está corriendo ¡Está corriendo! ¡Ah! Eso Síguelo, síguelo No, 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 para el otro lado ¡Para el otro lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sacamos de paso esto! ¡Rápido, rápido, Ezio! ¡Rápido, que se va! ¡Se va, se va, se va, se va! No se va Por suerte, justo paró ahí ¡Hola! ¡Mira, soy un pájaro! ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Es un pollo, boludo! ¡Ya! Estamos bien, siguiéndolo No veo guardias, aunque me están fregando A ver ¡Vamos! ¡Avanza! ¿Qué estás viendo atrás? ¿No debería tener algo en las manos? ¡Por favor! ¡Acumid! ¡Lo más rápido posible! ¡Es por el bien de todos! Ajá Por acá ¡Jajaja! ¡Oh, oh, oh, ojo! ¡La madre Ezio! En la calle No, 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 se escapa Hola, hola Sube, sube, sube Se escapa, boludo, se escapa Se escapa, se escapa, se escapa No, 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 no No, no molestes, pinche guardia Se me escapa el otro guardia Verga Vamos, rápido, rápido O sea que casi se me va Eso es Uff, que suerte que tuve No se que se me iba a escapar Eso es Fuera tu, pinche He dado unas plumitas He dado un guardia Ah, por allá tenía que ir, ¿no? Eso es Eso Oh, oh Se me va, se me va, se me va Está yendo para allá Uff, ya Podemos ir por aquí Está corriendo de nuevo Vuelve Vuelve No te vayas No te vayas No te vayas Por favor No No, 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 no 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 Esa que es la mierda Me dolió hasta el alma Pero mi armadura es intacta No le pasa nada Se me va, se me va La agua acuática se me va Sube Cáese Salto de fe Vamos, vamos Que el guardia se me va Está muy cerca Justo otra plumita ahí Eh, ¿dónde están? ¿Cómo has hecho eso? No sé, debería refrenarlo un poco Uff, uff, cállese, cállese, piscis Cállese Chuy, te está yendo para arriba Ahora yo voy para abajo, güey Mientras él va a hacer Parkour Eso es parkour Extremo Extremo Nada más Ese tramito Te has hecho parkour Que triste que eres Estás yendo por todo el techo El maestre espera Y no tolera los errores Embalad esto bien Y hacedlo ya ¿El español está aquí? Eso cambia las cosas Si puedo infiltrarme en ese grupo Y sustituir al correo Podré llegar hasta ese filio diputado Uchi, tranquilo, Elcio No te me enojes, por favor Ok, vamos entonces Uy, un guardia Hola, señor guardia Ahí sea la verga Bueno, es que es templario, es rojito Nada, nada ¿Qué le importa a usted, señor? Hola, ¿cómo estás? Muerto Muy bien, me transformé en Power Ranger Ah, no Ah, no Guarda, guarda El correo Muy bien, tengo mis brazales Está bien, bien notoria Estoy recontra disfrazado Pero con el símbolo Los asesinos son costados Qué mamá Muy bien Ajá Ah, me salió el conejo Sí, señor Esto es muy importante No salgas de la formación Y haz las cosas bien Ok, ok, ya, tranquilo Muy bien, sigue el juego Asesina al español Así, a la mala A la seca Muy bien, vamos ¿Dónde están? Vamos, señor Yo lo sigo Soy muy bueno Vamos Vamos, vamos Con el bailecito El bailecito con la cara Oye, señor No me empuje, señor Yo estoy llevando la caja Nada más Oye, no me tosa, pi No me tosa Cuidado, cuidado Cuidado con las cajas Cuidado Cuidado, cuidado Uy, cuidado Para comprar servicios ¿No puedo? No puedo Tengo trabajos de metal excelentes Por cierto ¿Dónde está mi ayudante? Todo tranquilo Todo feliz De la vida Sin ningún problema Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estoy llevando un recado aquí Todo feliz Todo contento Me encanta ser un Power Rangers Digo, un guardia Hola, ¿cómo están, señor? Tranquilo, tranquilo No me empuje ¡Avención! Ha habido un Naufragio Uy, ¿dónde? El San Pellegrino Ha informado de que el mercante ajá uy que pena ni modo será el antecesor del titanic jajaja hola como estan que pedo aqui puedes entregando paquetes toma agarrame el paquete jajaja uy el español mira el español jolines macho jolines tio que tal de verdad lo tienes no os han seguido no señor todo va perfectamente hemos obedecido sus ordenes al pie de la letra la misión a chipre fue mas dificil de lo esperado porque surgieron uy estos problemas lo tienen Ezio ha pasado mucho tiempo dejadmelo a mi yo los iba a volar ya rodrigo y bien donde esta el quien vuestro profeta deja de fingir que no sabes nada rodrigo cuantas personas han muerto por lo que hay en esta caja y mira aqui no hay nadie ajajaja afirmas que no eres creyente y sin embargo estas aqui es que no lo ves el profeta ya esta aqui yo soy el profeta ajajaja ahora dame el fruto ven tu a quitarlo ven 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 te saco la espada ven 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 mira mira el bailecito el bailecito un lado para el otro te esquivo toma eje gordito eje eje el bailecito nada mira como toma miércoles rodillazo espera que te agarro te agarro con esta wea au esposo au toma no le hace nada lo escuché lo escuché ahora ve ahora ve a cuchillazos aprendí ven ven toma la ves no duras nada esto es todo donde esta el resto de tu gente que gente ya veo que no tienes ni idea guardias ta madre me veo parado como idiota gordo toma miércoles que pegue tengo el bailecito uff nada se murió por imbécil ven que te va ¿quieres que bailemos un...? nada dame tu arma toma miércoles toma ya está quien sigue au dame tu espada vichigordito tengo el bailecito váyase eso es con la lancita no te ve no te ve está mal no te ve pero no le puedo hacer contraataque no no au como ya se ve toma miércoles en la columna tío jajaja tranquilo sobrino no estás solo jajaja uff el zorrito ¿que estas haciendo aquí? eso te íbamos a preguntarnos haciendo la zeta oye nosotros haz las preguntas después Ezio ahora no dejes que borde si quieres ver ok avante Ezio no entiende que paso acá quien soy donde estoy eh 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 esperen au como hacer este con tu cuchillo con tu cuchillo man espera déjame no eso au eh que au au me tumbó me tumbó jajaja jajaja au 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 dame dame tu lanza dame tu lanza dame tu lanza dámela fué de acá venga siguiente dale al gordito au uy me lanzó el lanza espérate au pero agarra la lanza ahora pe ahora pe ahora pe vas a morir a mis manos no es igual no es eh pena pinotazo te voy a agarrar toma ahora pe ahora pe nada nada boludo au uuuh uuh 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 nada nada uuh uuh nada m no es eso que pasa tío se confía en mis habilidades uuuh todos controner una jajaja jaja 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 no ¡Uh! Un patadón se lo vuelvo. Y se va corriendo todavía. ¿No? ¿Estás seguro, Ezio? ¿Qué? Se vaticinó la llegada de un profeta. Y aquí estás tú. Sin que nosotros lo supiéramos. Puede que tú seas la persona a la que buscamos. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavelo. Soy un asesino. Adiestrado a la antigua usanza para salvaguardar la evolución de la humanidad. Igual que tú. Y que todos nosotros. Me muero. ¿No oís todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? Así es, su reino. Durante años hemos guiado tus pasos. Enseñándote todo lo que necesitabas para unirte a nosotros. Ha llegado el momento. Tenemos lo que buscábamos, pero queda mucho por hacer. Vuelve aquí al anochecer. Diez años de adiestramiento, has visto. ¿Qué más quieres? Con parkour, con robo, con todo. A su madre. Con falta de textura. La seia wakiu mutlan vale kulum munkin. ¿Qué? Son palabras escritas por nuestros antepasados. Parecen a Mecusé. El núcleo de nuestra vida. Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad. Recuerda. Nada es verdad. Nada. Es verdad. Me muero. Aunque otros hombres se dejen cuartar por la ley o la moral. Recuerda. Todo está permitido. Ya lo entendiste. Actuamos entre las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Nada es verdad. Todo está permitido. Es la hora, Ezio. En esta era moderna. No somos tan literales como nuestros ancestros. Pero nuestro credo no ha cambiado. Listo para unirte a nosotros. Lo estoy. Esto solo te dolerá un rato. Lo mismo de sádico. O sea, a vez de cortarte el dedo te queman en el mismo dedo. ¡Ay! ¡Súbate! Ya eres uno de nosotros. Ven. Tenemos mucho que hacer. ¡Wiii! Uno se lanza encima del otro y no espera que salga. ¡Ja, ja, ja! Y yo voy para allá. ¡Uh! ¡Siete mil florines de paso! Muy bien. Sigue el juego. Muy bien. Aquí termina justo la... Esta es la secuencia 10. No. 11, ¿no? 11. Sí, la 11. Ahora vamos a decir la 2 y la 13. Porque la 14 supuestamente ya es después. Muy bien. Capa de Venecia conseguida. Chuta. No sabía que la tenían. La capa. Muy bien. Vamos a ver si tengo la siguiente secuencia. Vamos a ver. Espero que sí salgan. Por favor, que sí salgan. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Quieres parar? No. Tengo que volver. Ahora mismo. Muy bien. Volvamos. Por favor, dime que tengo las secuencias. Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿John? Claro. ¿Cómo he podido olvidarlo? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te importa compartirlo con los demás? Rodrigo Borgia fue elegido papa en 1492. Así que el mayor enemigo de Etzio ahora es el hombre más poderoso de Italia. Me muero. Totalmente. Siempre quise visitar el Vaticano. Pues estás de suerte, Desmond, querido, porque ahí es justo donde vas a ir. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las anteriores? ¿Dónde están las anteriores? No. No. No van a aparecer las anteriores. ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? No sé. ¡Oh! Fascinante. Absolutamente fascinante. Vamos con el fruto. ¿Qué es eso, Leonardo? ¿Para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo como de contarte por qué la Tierra gira en torno al Sol. ¿Querrás decir el Sol alrededor de la Tierra? Está hecho de materiales que no deberían existir. Aún así, es evidente que este artefacto es muy antiguo. El códice se refiere a él como fragmento del Edén. Y el español. Lo llamó el fruto. ¿La manzana de Eva? ¿La del conocimiento prohibido? ¿Me estás sugiriendo que esta cosa... ¡Oh! Se los vuelo a los otros dos, pero no a Leonardo ni a Edson. Ahora ya sabes por qué Leonardo tiene la inteligencia suficiente como para hacer máquinas poderosas. Si caer en las manos equivocadas, podría enloquecer a las mentes más débiles. Es evidente que el español hará cualquier cosa por recuperarlo. Edson, debes protegerlo con todas las habilidades que te hemos enseñado. Llévalo a Forlick. Está defendida por cañones y murallas. Y la controla nuestra aliada. ¿Cómo se llama? Su nombre es Caterina Esforza. ¡Uy! Algo me dice que voy a disfrutar de esta misión. ¡Sí los tengo! Muchas gracias por todo, viejo amigo. Leonardo, Edson me ha dicho que sueles ir a Milán. Tengo una gran villa en Toscana. Pásate por allí a visitarme. Muy bien. Parece que entonces sí están puestas las misiones. No estoy seguro. Mientras llegue a su capa de misiones... Ok. ¡Sí! Se activó. Secuencia 2 y secuencia 3. La moto es shit. 1488. Romagna. Miércoles. No pensé que las iba a tener. Ah, su madre. Vamos a ver. Esto está muy, pero muy pro. Ok. Bueno. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 2. Porque ya se largó bien, pero bien. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Mira, ahí está Caterina Esforza. Me muero. Me muero. Edson se bloquea. El bailecito. El bailecito. Nos vemos. Chao. Uy, el cofre está allí.